Durante tres años los miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Fernando, al sur de Valladolidupar, lucharon para que la Alcaldía y la Concesión Alumbrado Público instalaran ocho lámparas de iluminación que fueron robadas del parque del sector. Después de tres años de sacrificio aquí en el parque este, al fin nos cumplió la Alcaldía para iluminar esto. A Dios gracias, se ha cumplido con el mandamiento y bienvenido todo lo que sea para el desarrollo del barrio San Fernando. El presidente de la Junta de Acción Comunal de San Fernando aseguró que el parque se había convertido en lugar de drogadictos y delincuentes por estar oscura en cengoras de la noche. A darle gracias primeramente a Dios y a la voluntad propia de la administración que vieron que necesitábamos esta necesidad prioritaria aquí en el sector, donde teníamos el problema de inseguridad de que la gente venía a hacer cosas de maldificio para acá, para nuestro sector. Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora de Planación, Aníbal Quirón Monsalvo, dijo que se cumplió el compromiso adquirido con los habitantes del sector para mejorar el entorno del parque. Es un tema presupuestal, es un tema de que el municipio hace un esfuerzo financiero para poder cumplirlo y hoy estamos con el barrio San Fernando cumpliendo una petición de esa comunidad y aspiramos así y cumpliendo con cada uno de los barrios del municipio de Vallecopar. Quirón Monsalvo aseguró que también se intervendrán otros parques de la ciudad que se encuentran a oscuras. Gracias.